Muy bien, y ahora tenemos el informe que nos traía hace instantes, nada más Diana Pozo, adelante. Gracias compañeros, muy buenos días. Hospital de Revaliate, estamos nosotros en el ambiente que en octubre de este año sería el nuevo centro de emergencia y con ello permitirá duplicar las atenciones en esta área. Para mayor información y detalles sobre todo de lo concerniente a los avances en la construcción de este nuevo pabellón de cinco pisos, estamos con la Presidenta Ejecutiva de Salud, la doctora Virginia Bajigo, para que nos explique, doctora, muy buenos días, bienvenida a RPP Televisión. Es un ambiente bastante grande, además, el que en octubre nos va a gustar la buena noticia, va a ser un nuevo pabellón de emergencia. Claro que sí, esta nueva emergencia tiene 12.000 metros de área construida, 5 pisos, de tal manera que albergará más de 100, alrededor de 200 camas y con grandes ventajas que superan largamente la disponibilidad que tenemos ahora en nuestra emergencia. En este momento, cada día nuestra emergencia atiende 180 pacientes en observación y alrededor de 400 pacientes en la consulta ambulatoria, de tal manera que se aprecia una situación de hacinamiento, de incomodidad. Esto se acabará a fin de año porque en esta nueva emergencia tendremos suficiente capacidad para atender esta demanda actual y la demanda potencial a lo largo de 10 años. Ese es el horizonte de vida del proyecto y por eso nos hemos preparado con todo el soporte de ayuda diagnóstica, tendremos un tomógrafo de 128 cortes, una sala de estudios hemodinámicos, un cineangiógrafo, en fin, el laboratorio especializado, todo aquello que va a permitir hacer diagnósticos rápidos y tratamientos especializados. A diferencia de la atención de emergencia que actualmente tiene el hospital de Revaliati, usted ha mencionado una serie de beneficios, sobre todo tecnológicos, que va a permitir mejorar la atención de los pacientes, pero también vemos que por la magnitud que tiene esta obra se va a necesitar personal. Sí, ya la gerencia de la red asistencial Revaliati ha tomado en cuenta y ha hecho un requerimiento de un número importante de profesionales de la salud que complementarán al staff que ya tenemos. Esto significa un tiempo de unos cuatro a cinco meses entre la aprobación por nuestro consejo directivo, de tal suerte que para octubre en que se planea la apertura de esta emergencia ya tendremos el personal completo también. Aquí tenemos, a propósito de lo que usted mencionaba, una maqueta de cómo quedaría este ambiente y estamos nosotros ubicados, si más no me equivoco, por esta zona, ¿no, doctora? Estamos aquí justamente porque esta es la rampa de acceso de las ambulancias, la rampa de acceso peatonal y nos encontramos en el hall de ingreso. Esta maqueta nos trae gratos recuerdos porque la exhibimos exactamente en el mes de mayo del año pasado cuando el señor presidente de la república puso la primera piedra. A poco menos de un año podemos exhibir este desarrollo tan importante de la obra. Para nosotros poner una primera piedra significa sellar un compromiso con nuestros asegurados de tal manera que en breve, en octubre, esto será una realidad operativa. La calidad de servicio y asegurados que se quejan por esto, no tanto por los equipos sino también por la calidad del personal. Bueno, estamos trabajando en el programa de humanización de los servicios de salud. Esta humanización no solamente se vuelca hacia nuestro personal en materia de charlas, etcétera, sino también de las mejores condiciones de trabajo. El personal de salud tiene una labor muy esforzada y desde luego como cualquier ser humano también entra en estrés, podemos esperar algunas reacciones inapropiadas. Sin embargo, este es un ambiente que también ha tomado en cuenta el confort de nuestro personal. Tenemos 500 metros de área cuadrada de unas zonas de confort para que nuestro personal pueda oxigenarse un poco y estar en muy buena capacidad y reflejo sobre todo para atender en emergencia. Así es que nuestro compromiso por la humanización de los servicios y por la eficiencia en el gasto de nuestro fondo de aseguramiento es total. Bien, muchas gracias entonces a la doctora Virginia Bafigo, directora ejecutiva de Salud, dándonos esta noticia que en octubre entonces tendremos un nuevo pabellón de emergencia en el hospital Arrebaliati. Compañeros, con esta información adelante con ustedes. Muy bien Diana, muchas gracias y con ese informe nosotros nos vamos a dar una pausa.